Después de tres días de intensas reuniones en Turquía, la oposición siria en el exilio ha acordado apoyar las protestas populares contra el presidente Bashar al-Assad. Ha pedido su dimisión inmediata y que entregue el poder al vicepresidente hasta que se forme un consejo para transformar el país en una democracia. Esto incluye, añaden en sus conclusiones finales, la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales en un plazo máximo de un año. Además, rechazan, dicen, cualquier tipo de intervención militar extranjera, así como armar a los manifestantes. También se ha referido a la situación de Siria la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien ha pedido al presidente al-Assad que escuche las demandas de su pueblo y tome más medidas para recuperar la legitimidad. Precisamente en esta línea, el presidente sirio ha anunciado la creación de un organismo para promover el diálogo, aunque en él no hay ningún opositor. Mientras, en Yemen siguen los enfrentamientos entre las fuerzas leales al presidente Saleh y grupos tribales fieles al jeque opositor Sadeq Abdalá al-Ajmar. Es una lucha entre los dirigentes paralela a las protestas populares que piden reformas democráticas. El presidente Saleh se ha negado a firmar varios acuerdos de transición mediados por líderes regionales para asegurar un final pacífico a su régimen de 33 años. Pero el panorama se complica aún más porque en la ciudad de Zingíbar, al sur del país, el ejército yemení trata de aplastar el levantamiento de milicianos presuntamente relacionados con Al-Qaeda.